Bueno, todos ustedes, la gente que son adulta, conocieron a Monseñor Flores, nuestra diócesis. Creo que la amistad o el cariño de mi persona viene por su testimonio de vida. Si a Monseñor Flores era una gente un poco seca, pero un hombre de una resiedumbre espiritual, de una vida apostólica, una capacidad intelectual, un amor a los pobres, la justicia social. Es decir, por donde todo lo que uno mira a su vida, da su mando, que es santidad en su persona. Entonces, el aprecio que yo tengo, Padre Dios, a Monseñor Flores, es un testimonio de vida cristiana, de sacerdote y de obispo, y de un gran pastor que mantuvo una fidelidad al Evangelio, a la iglesia, y al pastoreo que Dios le encomendó. Entonces, eso es lo que más me llama la atención y creo que verdaderamente es un hombre santo y espero en Dios que se comience el proceso de beatificación para que tengamos en República Dominicana el primer santo dominicano que come yuca y plátanos y baeño. Entonces, y también, este no es el pectoral. Monseñor Flores me regaló el pectoral con el que él se ordenó de obispo. Entonces, yo lo conservé y con ese mismo que tengo para salir a las parroquias, para que él vaya delante de mí en el apostolado. También tengo un testimonio. Mi madre estaba muy enferma, tenía una masa cancerígena que ya botaba mucha sangre en el útero y yo desesperado, no por mi mamá, porque yo sabía que mamá tenía que morir, pero ella tenía muchas complicaciones, muchos problemas. Entonces, yo fui al Santísimo y le dije, Señor, muéstrame que Monseñor Flores está en el cielo y sana a mi mamá y los médicos, una de 15 médicos en Sedima, me había entregado a mi mamá diciéndome, disfrútenla, pero no se puede hacer nada con ella. Entonces, después de esa petición, mi mamá se sanó, la masa cancerígena desapareció totalmente y después de eso duró ella siete años. No se murió de eso, sino se murió de COVID. Y gracias a Dios, mi mamá se sanó. Es un testimonio que yo tengo de que ya Monseñor Flores, el Señor por intercesión de él hace milagro. Así que yo se lo pido a ustedes que sigan pidiendo a través de él para que el Señor conceda su pronta beatificación. Finalmente, Monseñor Tomás, porque aquí disfrutamos la presencia suya. Finalmente, hoy fue el encuentro de pospascua de todos los jóvenes en la diócesis de La Vega. ¿Qué mensaje usted nos tiene para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos? Hoy necesitamos sacerdotes. Se están escaseando las vocaciones, los seminarios están vacíos. Déjenme un mensajito ahí a los jóvenes. Bien, el mensaje a los jóvenes va ligado a las familias. Yo pienso que son los papás los primeros que deben de pedir al Señor que dé de los hijos sacerdotes. Tú que vienes de unos padres bastante generosos y cristianos, creo que el semillero está en la casa. Si los papás son devotos y tienen esa devoción por los sacerdotes y las vocaciones, Dios le da de su familia. Si ustedes rezan todos los días, Señor aquí tiene a mis hijos, mis nietos, elige a uno de ellos. Y si ya se le han casado todo, pues llévate uno del vecindario, de la familia o de los amigos. Pero elige a alguien y a los jóvenes, que sería la bendición y la gracia más grande la de que le toque si son llamados a este ministerio, a esta vocación. Incluso yo me he encontrado con hombres casados, con nietos, llorando que ellos hubiesen deseado ser sacerdotes. Si hubiesen tenido la oportunidad de que alguien le haya orientado. Igual también que mujeres, llorando después por ser religiosa. La vocación es un don de Dios y es maravillosa. No doy mi vida sacerdotal por nada ni por nadie. Y teniendo mi sacerdocio lo tengo a todos. El testimonio de Monseñor Tomás Alejo. Gracias, Señor. Muchas gracias, querido. Ahora le tenemos un gran regalo a Monseñor Tomás, porque ha pasado la prueba, ¿verdad? El gran regalo que tenemos es un gran abrazo sacerdotal del Padre Juan de Jesús.